...por burro, ¿no? Pero... Me hubiera gustado tener más tiempo de música en la grabación, pero supongo que no importa, ¿no? La vez pasada me quedé en la fábrica, aquí mero... Y vi que hay un lugar donde puedo formar materiales, y estoy extremadamente contento por esto, porque es lo que voy a hacer. Quiero formar materiales porque vi un arma que utiliza el mismo material que yo tengo. Y eso me emociona, ¿no? ¿Qué es este? ¿Me parece este de aquí? No. Sí, era el Glaive. Salgo lenta. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso es interesante. Pongamos las otras armas en el cofre. Yo creo que vale la pena. Blade Handle. Ah, esto sí las hubiera separado, ¿no? Materiales. Quiero tener más de... ...Hidden Moonstone. Hay que ver qué podemos hacer en el... ...en el nexo, ¿no? Bueno, le digo nexo, pero... Bueno, le digo nexo, pero... ... Now Lying. ¡Qué belleza! De verdad, qué belleza de juego. Estoy... ...extremadamente impresionado. No sé qué es lo que hace el peso, ¿eh? Ok, upgrade Weapon. Crescent Moonstone. Sí. Hidden Moonstone. Hidden Moonstone 4. No sé qué es lo que hace el peso, ¿eh? Si les doy sincero. Porque no sé si hay... ...si hay una desventaja en hacer esto, por ejemplo. Weight. 6.3. No veo nada de... ...de peso en ningún otro lado. Y eso como que me preocupa. ¿Qué pasa si tengo demasiado peso? En algún lado, ¿no? ¿Qué sucede? Ajá. ¿Hay un lugar donde las mecánicas se te expliquen? Gameplay. Esto no lo quiero nunca. Guide. Sí. ¿Puedo cambiarlo automático? No. Ok. I would use Excelente. Excelente. Guide. Ok. Manage Weight. Oh... ¿Dónde veo eso? Slightly heavy. ¿Eh? 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 Slightly heavy. Oh... ¿Puedo mejorar capacidad? Capacity 7. A ver, ven. ¿Y esto qué mejora? Legion. ¿Qué es Legion? Ah... 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 Wee... Quiero... Quiero corroborar esto. Guide Legion. ¿Qué es? Defense Parts. Legion. Yo, Fashion Artina. I love my red shirt. Well, red coat. Uh-huh. Locked device. I'll use my power. Oh, a little Legion. Ok. ¿Esto cuánto sube? Weight va a 68. Son cuatro más enteritos. Slightly heavy. Pero podría cambiar esto, ¿no? Wow. We're gonna need some more, uh... Some more of that. Ok. Vámonos. Sí, voy a necesitar más de esas cosas. Creo que... Podemos, este... Sí, sí, sí. Creo que con 10 ya la hicimos. Mmm. Quiero experimentar con esto. I want to experiment with this weapon. So, let's go here. Vamos acá. Vamos allá, experimentar. Y ya no estoy slightly heavy. Vamos a ver cómo nos va con esto. ¡Wow! ¡Eso sí es daño! Star Fragment. ¡Wow! Estoy, este... Anonadado, ¿eh? Sobre este poder que tengo. That's a hard-hitting weapon. Ok. Ok. Sobre este poder. Kind-o. ¿No? ¡Suscríbete! Me gustó, me gustó, vean eso Hidden Moonstone Hay que hacer esto cuatro veces, cuatro veces y ya le hicimos ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me va? ¿Cómo estás, Arlily? Pues estoy aprendiéndolo apenas Pero creo que me he estado yendo muy bien Al parecer estoy avanzando muy rápido Según lo que me han dicho Otras personas que han hecho pases del juego Pues, ¿qué te digo? Ayer fue una sesión Como de cuatro horas, más o menos Aquí andamos, quiero los materiales Que está tirando ese cuate Por eso le estoy matando una y otra vez, estaría excelente Por favor, gracias Háganme el favor That sony looking guy Ah Ahahahahaha Uh oh ¿Dónde está el... este? Ahá Ahí está Dark Souls Es parecido, pero La verdad es que no he jugado lo suficiente Para dar una opinión Bien informada al respecto ¿Star Fragment? ¿Qué? ¡No! Qué lástima No me dio otra vez Lo que quería Debería tener aquí Quiero esto, Hidden Moonstone A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo que no tiraste lo que necesitaba? ¿Es un Chainsaw Halbrid? Básicamente Es como un Chainsaw Twinblade Creo que Vale Ok, el teme me da aquí de monstone Ow, son of the bitch Ese es imbloqueable, entonces, no Uh, buenos instants ¡Ajá! Ok, 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 ok ¿Cuánto de lo que necesitaba tengo? Tengo dos hidden monstones Ok Mejor sigamos como íbamos Let's go the way we were going, anyway Workshop Union Para acá, bien Electric Blitz Eraser Vamos a explorar Este lugar no lo conozco bien Apenas llegamos aquí ayer Y esto va a estar Esto va a estar interesante sí o sí Ok Quería regresar un poco Porque siento que me falló este Explorar porque Me habían hecho mucho daño Y necesitaba encontrar un Un checkpoint lo más pronto posible Ok Eso se ve sospechoso Y sí, ese lugar es sospechoso Bien, ok Parece que por aquí no era Lo cual está bien Uy, esos ruidos ¿Alguna vez han ido a una fábrica? No está muy lejos de lo que Uno se espera en una fábrica De este tipo Yo he ido principalmente a fábricas Donde se fabrica comida Ya sé, ya sé Ok, esperen Sando extraño, ¿no? Pero Créanme que Sí, eso sí Sobre todo cosas así como Como refrescos Jugos De los que se venden Así como de Refresqueras, pues Acá ¿Qué demonios? Ok, what the fuck was that? Ok, then Claramente interesante Ok Ese lugar es seguro Motherfucker Ah-ha Muere Bien ¿Y aquí qué? ¿XD? Que no me voy a molestar Con él todavía ¿Qué es este lugar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Aquí es donde matamos a un jefe Y no supimos qué seguir Y me fui a la A la goma Y no No supe ¿Qué más hacer? ¿Hiden monstruo? ¡Ah! ¡Buen, down! Esperen ¿Pudimos haber hecho eso Todo este tiempo? ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, ok, ok No importa Este Porque tenemos una puerta Una puerta especial Esto es bueno Esto es bueno Esto es aún útil No importa Cómo lo cortamos Es súper súper útil Entonces Todavía hay que ir para allá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Qué demonios? ¿Sabes lo extraño Que fue eso? Fue extremadamente extraño ¿Él está activándolo? ¿Qué chingos está pasando allá? Eso se ve Extremadamente sospechoso Y quiero ir a ver ¿Qué pedo? Fable Catalyst Ok Huh Esto es una que usa Advance ¿No? ¿No? Es de Es un arma de calidad Curioso Continuemos Vivi Dergo Él no me gusta Ok Si sé dónde es esto Esto nos conecta Con el inicio del nivel De huevos De huevos Ok 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 Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ajá 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 ¿Y aquí? Perfecto Ok Sencillo Sencillo Continuemos la exploración Ok Un boiler blanco Un boiler negro Have you seen this eccentric Cut off the press This month again Mr. J Mr. J A gentleman A gentleman Who caused a stir By marrying A puppet Because the custom-made puppet Is beautifully made Or that Mr. J's peculiarities Even he was unaware Of suddenly burst Mrs. J fell in love Mrs. J fell in love Puppet technology Puppet technology Let's all listen to our families Now Jajá They have you seen you This eccentric corner We'll continue next month Alguien se quiso casar Con su sex doll Ok Está bien O sea No sé por qué Los otros se pusieron Tan intensos Él es libre de casarse Con quien quiera Doctor's confession My name is Clark Short People call me Doctor Curial I intend to Confess my sins Innoveral medicine Sales Under the guise Of it being a curial Even I was sure About my experiment Early on The cure Really was effective What would the Great Alchemist Records be wrong I know I stole it But I perfectly Followed the Manufacturing process My cure was perfect What went wrong I did not record What the ones Who got treatment Turned into That was literally hell When I realized That I was a gatekeeper Who opened the doors I ran away How can I atone For my sin Oh I'm dying And this is my penitence I also have Petrification disease But I'm not getting the cure I'd rather turn the stone Than freeze to death Ok Hay una enfermedad Que no hemos aprendido Demasiado de ella Pero la enfermedad Petrificación Ok Suena bastante Bien descriptivo De lo que te hace Esa enfermedad Este hombre hizo una cura Entre comillas Y la vendió como cura Pero realmente No funcionaba Vamos a ver Que demonios Está pasando aquí Oh Admiradores Seem to follow me Everywhere Uh-huh Uh-huh ¿Estás llevando la nueva edición De Vanini Vanini Landmark Guide Esa es la más popular Non-fiction En Kratos En Kratos Maduro En Kratos 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 Ok Ok Este libro ha sido prohibido. Someone even handwriting, you were warned, but you're reading a forbidden book, you're a bad person. While you're reading it, this is what you get. The roses bloom at the rose state, don't know the rest of it, the end. Reporter Cat, this guy that was made with the support of the Red Lobster and the cat? Rose state. So, have you had time to read it? It's the first volume I wrote, so go easy. By the way, I need to mention something before it slips my mind. It's a shame that the original author went missing, but I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell my newest book for 500. No refunds, of course. That's a given. But look on the bright side. That volume of this series is not easy to acquire. Okay. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here, unbothered by ruffians. You've got talents. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Lorenzini Venini. Jajajaja. Lorenzini Venini. Jajajaja. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way we're doing that. Well, anyhow. Best of luck. Best of luck to you, my... Best of luck to you. You? Ha! Take care, you don't get tortured. Ha! Take care. Okay. Okay. No confío en ellos. Todavía no confío en ellos en lo absoluto. Me vendió un libro. Que fue una estafa, pero... Fue barato. Tampoco fue... La peor estafa que me han dado. Me han estafado con más. Jajajajaja. Dark Souls este... Ah! Parches. ¿Por qué eres tan lento? Jajajaja. Que es esto? Wow! Nada aquí. Nada allá. Tengo miedo. ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Jajajajaja. Respétalos. Tengo que usar el R2 normal. Vean eso. Me quita de... De problemas. Bien. Adiós marionetas. Vamos a ver qué tanto hay aquí. Vivid Ergo Fragment. ¿Saben? Ayer recogí un libro. Y no lo pudimos ver. No pudimos... No, no pude leerlo. Porque me pegó una marioneta. Y está aquí en algún lado. ¿Será esto? Avisión es excéntrica. Este ya lo vimos. Ok, este sí lo vimos. El de... Sí, ¿no? Sí, sí. Que explicaba la marioneta. Este es el que se casó con su marioneta. El Parade Puppet. Que ya lo habíamos visto. Trinity Key. Otel Krat. Alchemist Ridge. Doctor Confession. Este sí lo habíamos visto. Trendoodle, sí. Benigni's Guide. Ah. Ok. Passengers Note. Frozen Man Letter. Ah, sí. Este era el que se estaba curando de su familia. Esto no lo había leído, creo. El reporte del manager de la... Ok. Vamos a leerlo. Dear Mr. Benigni. As per your orders, I conducted a quality investigation on the ergo supplied by the alchemists. Of course, it was done secretly. Certainly, the quality of the ergo was getting worse over time. I don't doubt the alchemists, but the decrease in quality is too widespread to call it a coincidence. At this rate, the Quartris Puppets will have a high chance of defects. The most important thing is the quality of the ergo, after all. According to a reliable source, the high-level alchemists are running ergo production experiments lately using another method. Personally, I think their secret experiments have something to do with the decrease in ergo quality. Are they wringing out the bodies of the discarded puppets in the barren swamp or something? Anyway, I recommend approaching them carefully, instead of complaining to them. Ok. ¿Han cambiado la fuente de energía? Puede que eso haya causado el... El problema. Bueno. Podemos verlo en su... En su momento. ¿Qué hay aquí? Tengo miedo. ¡Oh, Dios santo! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Oye! ¿Eso hizo daño de verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Quería curarme, pero haré eso también. Aquí no hay nada. Aquí acaba esto. ¡Ah! 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 ¡Maniusos! ¿Cuántos más hay? Ok, eres el último. Los backstabs en este juego. Dios santo. Se sienten tan bien. Man, esos son satisfying backstabs. ¡Woo! ¡Pero! ¡Adiós! ¡Oh, Jesucristo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, no! ¡Estoy tratando de irme! ¡Dios santo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya va, Lipito! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que recoger esos almas, Dios santo. ¡Sí! ¡Ya, ja, ja! ¡Has fue divertido! ¡Buenos días! Ok Comprendo Creo que el camino más corto es por aquí Por aquí Vamos Era para acá Me parece Esto se ve más o menos prometedor Ok, no, por aquí no Continuemos No Sí No Izquierda Correcto ¿Cómo vamos con esto? Ok Tenemos tres Con una más ya la hicimos Esto es lo que creo que es Perfecto Vente para acá Oh Interesante Ok ¡Suscríbete al canal! Ok, eso no estuvo tan mal Eso no estuvo tan mal y pudimos regresar a él rápidamente Vamos pues Quiero matarlo I really really want to kill it because I want to know when he drops Siempre hay que matar cosas porque nunca sabes que tiran Nunca sabes que tiran ¿Sabes? Siento que eso podría ser útil Bien, ven para acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Demonios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre lo hago un poquito antes de lo que debería. ¡Dios mío! Sí podemos, sí podemos. Con este mini jefe. ¡Oh! ¿Cuánto me das? ¿115? Eso no está mal. Podría ser peor. Claro. ¿Por qué no me sorprende? ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ese pinche combo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡I missed one parry! ¡One parry! ¡Voy a continuar, eh! ¡Tiene que morir! ¡Voy a continuar, eh! ¡Voy a continuar, eh! ¡Tiene que morir! ¡No puedo dejarlo así! El Stamina Regen en este juego está brutal ¡Brutal! El Stamina Regen ok no 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 ok 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 no 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 Me encantaría tener más vida, I would love to have more HP, so we're getting more HP? I know my way around a weapon. More HP is always good indeed. Do you have something extra here? Nada nuevo. ¿Tú? Beautiful. Básicamente es lo que vamos a estar haciendo, subir vida, subir vida, subir vida. Continuamos. I'm still confused about what I did. Vamos a seguir explorando la fábrica. I'll continue exploring the factory because there's stuff that I don't understand. Is that... Is that... Is my phone broken? No, there's like a hair on it, I think. Let me check. Yeah, those are his. Okay. That's it. It's dog hair. I was concerned. Corruption. Okay. There are more Jefes. Oh no. What is this? Corruption. No. 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 Corruption. I don't mean a lake. Okay. 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 Si me mantengo aquí, yo creo que estaremos bien. Oh no. Oh no. Tú te ves intimidante. Tus chicas también se ven intimidantes. Everything looks horrible. Okay. Si vienes, no? Qué chingados. No quiero pelear a la corrupción. ¿Vean bloquearle? ¿O qué? ¿Me ataca? ¿Vean? 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 Continuamos. Había que matar al grandote. Si no, no podíamos explorar. A big guy had to die. Because I couldn't explore with the big guy in there. Okay. Corruption. No ver más. Oh no. Oh. No. 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 Podemos esperar. We can wait. We can wait. It's all good. Star fragment. Con paciencia. Con paciencia. We can be patient. Benignis. Oh. Benini. Benini. Urgent repair tool. Is that what we came here together. Is that what we came here together? Is this all? What a decepcion. Okay. Um. No hay nada más. Is there nothing more? I feel like I'm missing something. Okay. Siento que no he visto todo aquí. Okay. Ni modo. Lo que será, será. Que será. 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 ¿Por acá? Nada demasiado interesante aquí. Okay. Vamos para acá. Vamos para acá. Hay algo acá. No importa. No importa. ¿Qué es esto? ¿The Mergo fragment? ¿O qué? ¿Tú dropeaste algo? Hit Moonstone. Andamos muy bien surtidos de esa madre. Quiero reexplorar cosas. Y ver qué cambio. Ok. ¿Esto sí lo recuerdo? ¿Tú responeas? ¿Duda? Ah, no. Esto es para subir. Sí, es cierto. Estaba más cerca. Estaba cerca. Estaba cerca. Estaba cerca. Estaba cerca. No, aquí no importa nada. Ya recordé. Ok. Esto no fue bueno. Jajaja. Aquí estaba la otra Ustedes no dicen nada al respecto Eso si lo recuerdo Vamos a ver si esta cosa responde I'm gonna see if he respawns Like the enemy there That's so slow It's spooky Ok no respawns Deliver zone Aquí cambió algo Throwing cell Nice Eso si me gusta Ustedes tres tienen algo interesante que decirme Ok ¿Qué tanto hay? Ah no he venido acá Ok 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 Attribute resistance sample Bien Esto si lo recuerdo Ok Aquí no ha cambiado nada No No en lo absoluto Podemos seguir lleno hacia arriba Entonces Ah no no es verdad Estoy regresando Estoy regresando Espera Aquí pudo haber cambiado algo Ah no no es cierto Ja 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 Regresé Bueno no importa Allá ya fuimos Ya sé qué hacer Solo hay un lugar al que no hemos explorado Y bueno ¿Ido? No es cierto Hay dos Hay dos Hay dos lugares que necesito ir Mejor de curiosidad Para acá Muy bien A la izquierda Y ahí abajo Oh wow Wow Termite Termita Y esto no sabemos qué es Recordé que nunca bajé para acá ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hola ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Todos los espacios deberían morir Todos los espacios deberían morir Cada uno Yo... 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 Yo escucho el sonido de la caja Enfocir en la frente Tú eres un espacio también ¿No puedes mentirme? ¿No puedes mentirme? ¿Qué demonios? Todos los espacios deberían morir ¡Muyen los espacios! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Yo me extrahía ¿No me extrahía? No, no. ¡Oh! 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 ¿Tácticas de Third Strike? ¿Vamos a hacer la mesa? ¿Tácticas de Third Strike? ¿Tácticas de Third Strike? ¿Tácticas de Third Strike? ¿Vale? ¿Vale? demonios voy a morir 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 ese hombre tiene que tirar algo tiene que darme algo sería raro que que no ven para acá por favor por favor que incómodo gracias vamos mis almas gracias 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Benini! ¡Benini! ¡Lorencini! ¡Benini! ¡Panini! Bolcinella. Él es la granja. y un amigo. Estos personajes mismos para funcionaban para mi. Pero... Bueno, ellos leyeron y me dejaron para mi ends IDs. Esto no fue útil. Me co Héacer se levantó, Straight했어요, y ni antes de lo headn Yaón. Bolcinella había sido una compañía Nederl'dor cup noche Pero no lo perdido porque ya me acepté. pero por favor, guarda un ojo por mi... por mi butler considero esto un favor personal y le agradezco a ti sin duda antes de todo este... este caos, Fuoco fue el papá en charge de la Furnace, pero se cambió, era un compañero de stand-up era un compañero una vez, ahora no tanto, estoy diciendo que todavía está construyendo un armado de papá y los marchando en la catedral, ¿cómo se llegó este maldito? por favor, debes dejarlo antes de que se haga más maldito, antes de todo esto, estoy diciendo, ¿cómo se hizo esto? perfecto ah, subimos de nivel, we can afford a few levels ¿qué es esto? wow cool perfecto eso sí es HP eso me gusta hola Así que tengo que decirlo ¿Qué es lo que pasa? 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 Todo fue por Un puppet que me distrajo De la pelea Vale, yo queso Hay que matar estos puppets Creo que lo tengo que traer a un lugar más seguro Si, si, ya se que puedo hacer A ese especifico me lo tengo que llevar Acá arriba Puedo pelear aquí sin problema Pero allá abajo no ¿Tal vez hacer esto? Vémonos ¿Ok? Vémonos Vémonos Así puedo hacer dos Ok, vémonos 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 Oh ¿De verdad? Quiero eso Ok, continuemos Vamos a usar ese crank En un rato Ahorita Se trata de Continuar por acá Oh Ok, no This is a boss That's a boss Like, we know exactly What's going on there Huh Sin duda alguna Vayamos a utilizar el crank Que locura Cuando en shock tu estamina de carácter Recoverá inmediatamente Decrease Hola Alter handle Tecnique crank Si, por qué no Por qué no, por qué no Hagámoslo O esta Guard parry Ok, quiero intentar algunas cosas Antes de hacer el commitment Ok Ok Ya veo Ya veo Ya veo Uh-huh Creo que tengo una idea Puedo hacer esto Uh-huh Uh-huh ¿Try to assemble a weapon? Ok, ok Quiero ver algo Oh wow Ok, eso fue muy interesante I know it's interesting Ok Hagamos esto Why not It took you a while to play this game I always wait a few weeks On games like this I took a few weeks For Elden Ring too Ok, quiero probar algo Ok A ver, otra vez PC This is a PC Demonios ¿Cómo funciona eso? A ver tú Ok, no Freedom Game Pass Pero Xbox No corre excelente Supongo que lo podría probar en mi Xbox Este El negrito No sé cómo funciona eso Pero no importa Vamos a continuar Súbeme de niebla Quiero vida Por favor ¿Cuánto nos falta? ¿Cien? Ok ¿Esto cuánto sube? ¿Tres más? Sí, ¿por qué no? Va un boss Nos toca un boss el día de hoy Vení mi Lorenzini Puccini pa' mí Lasañín Ok Ok, we can do this Yo creo I believe Adiós ¿Estás jugando en DS? Sí, eso es correcto Investigate ¿Qué hay aquí? Tengo miedo Morales Oh 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 There ¿Traigo una corneta o qué chingados es eso? ¡No! ¡Es un lanzador de... Ok Me callo Kingslane Fugoku Ok He got a gun? He ain't using it though So that kinda concerns me ¡Aaah! ¡Aaah! Fugoku, por favor ¡Aaah! Si escuchan su... He got a dick furnace It's ok, it's ok, it's ok Todavía no entiendo cómo evitar este... Un emblocable que estaba haciendo, pero bueno No puedo pasar del primer jefe ¿Cuál es el primer jefe? No recuerdo el primer jefe Si te soy sincero Mancun, nacimiento De nacimiento Venini, Lorenzini, Panini, Puccini No, prota... No te miras contra lo que ves en este stream Recuerda cuánto tiempo yo llevo jugando estos juegos Esta franquicia será nueva, pero juega igualito a Sekiro ¡Woo! ¡Let's go! Parry desde el principio ¡Aaah! 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 Ok, tengo miedo ¡Aaah! Tengo que hacer más charge attacks Vamos Vamos Fable attack ¡Aaah! 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 está apuntando con su pistolet ouch ouch me acuerdo no que de mb maldito desgraciado uh oh uh oh ouch fuoco wind up and isn't the text aren't fun? I'm about to beat the game you still dislike the design I agree with you in that they're really unintuitive to do like instant blocks on them but I think that if it weren't at least a little bit like that the game would be too easy like dark souls 1 once you get used to it for example you're never gonna get hit against most enemies because they never do that very few will do the uh the the feints into big swing big fast swing I agree with you a bit but I think this is a way to force more experienced players to still learn the moveset so what's the most I think is that blood run? si, yo diria que se si puedes esquivar y todo pero con destreza si es mas efectivo ow that hurt demonios contigo no ok quiero hacerle el parry uh y si me cura no healing is for bitches i can heal now no oh oh demonios aw au traté de hacer deflect quiero matarlo al deflect como le hice con los otros jefes pero Esto se nota difícil Sé que hay bien chistoso Es hermoso, güey Pues es que te esperas, es un títere El primer jefe No, en serio, ¿cuál es el primer jefe, güey? Chingada madre contigo That motherfucker, he always hits me with a bomb Because I'm looking at chat Está apuntando con la pistola, eso no me gusta Ow Ah Demonios No, sí, es antes de llegar con la waifu Eso sí lo sé, pero no me acuerdo del diseño ¿Qué era? ¿Era un gordo? ¿Era un flaco? ¿Era este...? ¿Sí me entiendes? Es lo que no recuerdo, nada No me pegues No me pegues No me pegues Quiero aprender a distinguir sus hits y poderle hacer deflect Venga, apagá Ah, ¿te dan fable desde el principio? ¡Guau! Buen deflec Buen deflec ¡Au! Eso no fue bueno No, no fue bueno ¡Ow! 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 No No Hijo de perra That was El deflecto es como si Wi-Fiara, no, es un bloque instantáneo Entonces, este Y eso causa daño de postura Daño de postura es lo que los hace que se siente Y les pueda hacer un crítico Eso viene, es una mecánica que viene de Sekiro De hecho Bueno, es el primero de los juegos estilo Souls, ¿no? Que lo implementó, pero eso ya existía En otros juegos, en otros géneros Pero la idea es que bloqueas instantáneamente Y eso causa, este Daño a tu enemigo No directamente, ¿no? El daño no es inmediato, pero Este Va a haber un momento en que les puedes hacer un combo Y eso es lo que sucedió Ok, vamos Ven para acá Let's do this better Vic, Ferdinand Vic, Ferdinand que miedo eso fue realmente malo estoy tratando de hacerle deflect a todo y eso va a hacer que me muera mas seguido y eso me pasa por hacer un build que requiere este tipo de cosas podría utilizar un build que no requiere esas mecánicas pero bueno tuve que escoger destreza verdad? tuve que escoger destreza y pues quien me manda quien me manda yo realmente quiero deflectorlo para eso porque eso sería satisfactorio vamos! hijo de zorra cuando haga eso eso es cuando ve el overhead ya! no no oh no ah Ese no fue un deflect Fue un block Ok Entonces Pinochet es como la marioneta perfecta ¿En qué sentido? No sé qué busques, ¿no? O sea, Yepeta seguramente te va a decir que sí Dice que hay una carta De un güey se casó con su marioneta Qué belleza Y la familia se indignó tanto Que interrumpió el matrimonio Y casi destruye la marioneta Ok Vamos Vamos Au Diflecto muerte Con uno ahí, ¿eh? Solo si tiene el cuerpo de... No se me ocurrió nada Iba a decir a alguien así Que esté buenísima Pero no De Maribel Guardia Con la cara de... Iba a decir a un pendejado Olvídenlo Que te disasís Y le tengas que dar la mitad al día Sí Pero ahorita las sillas No tienen derechos humanos Entonces estamos al tiro Sería como casarte una mujer Hace 200 años No te puede quitar nada No tienen derechos humanos O sea, ahorita está seguro Porque no tienen ni cuentas de banco Vamos Fochió Ah, y si hacemos el... Ah, chinga ¿Cómo llegaste hasta allá? Cuéntame Ok Ok Demodios ¡Noooo! Traté de hacerle parry a eso, güey De hecho, mi tesina se trató de eso Los derechos fundamentales son para cualquier cosa Que no sea humana Casi te reprueban ¿Estás seguro? Tal vez tienes que definir este... Exactamente a qué le tocan los derechos humanos Pero yo creo que sí es un caso legal e interesante Porque piensa tú fuera de la inteligencia artificial Imagínate hipotéticamente que encontramos una especie Que... Se demuestra que tiene nuestro grado de inteligencia y conciencia Aquí en la Tierra Así exactamente O... Este... Una especie extraterrestre o algo así, ¿no? Este... ¿Cuál es el argumento que daría legalmente Que ya aplican los derechos humanos para ellos? Yo creo que eso es interesante Poca visión, tu profe Ah... Ah... Sí, vi el... El... Este... �sta Ah, me arrolló el cabrón ¡No! ¡Ahí vamos también! ¡We're doing so well! Te digo que lo quiero matar de pura este... Ese güey literal tiene el pene ardiendo, tiene los bulas a fuego Me encanta Dick Furnace Como dijo Okney Lo mejor es que hay que pegarle en el dick, ¿ya viste? ¡Ah, demonios! No me estaba fijando Ah, a ver Estoy pensando que tal vez utilizar electricidad no es la peor idea Pero bueno Primero voy a... Tengo que prender su moveset bien No siento que me lo sepa todavía Entonces... ¡Ven para acá! Ah, demonios... Ah, demonios... Ah, demonios... Ok Ah, hizo lo que quitarse del camionado Ah, huevo... Ok, eso no funciona muy bien Ok, eso no funciona muy bien Ok No, 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 no... No, 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 no! ¿Qué demonios? A little shit No Fallé el parry That wasn't bad though Salvo la última parte Eso no estuvo tan mal A ver, quiero ver mis Consumers No sé cómo detener eso de las llamas que hace Puppet string Eso no va a ser nada Nuestro caso Ok Demonios, ok, that was bad No Oye, Lily puede jugar muy bien en el futuro, si, estás en lo correcto ¿Por qué lo dices? ¿Viste un set? ¿Hubo un set hoy? Creo que sí hubo un set hoy, ¿no? Yo estaba afuera, haciendo mi desmadre ¿Fue este con ella? ¿Fue set o fue así como casual? Intendemos de normal, let's do this again Let's see how he reacts to electricity This could be fun Electricidad, jóvenes Let's do this Uh-huh Let's do this ¿Se estaba dejando? Woooo, son Okay 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 Fluoco, fuoco down Okay Um What? That's good RNG Okay, ese fue pura suerte Pura, pura suerte, se los juro Ja, 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 ja Ja, 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 ja Dije, okay See, peasy, lemon squishy Ese último sí lo sentí como que no hizo nada de lo que me costaba trabajo Si te estoy sincera, entonces sí me sacó de pedo Continuamos ¿Qué es esto? Oh no Te lo chingaste con la electricidad, creo que sí fue eso Creo que eso ayudó un montón que usé mi recién eléctrica Continuamos, a ver, voy a ver, quiero ver si hay algo aquí Quiero ver si hay algo aquí Oh, eso es esposo Eso me dio miedo Sentía el verdadero terror, así como Cell Cell sintió el verdadero terror Siento que eso pudo haber sido mucho más fácil Si no hubieran insistido en hacerle deflectos todo el tiempo Ah, estás de vuelta Y encontraste... Oh, miedo Púlcinella 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 Ok, Al Hotel Krat Let's go to the hotel Fuoco We killed a Gonorrhea de Kobernay It burns when I pee Okay I'll use my power to help you Excelente Esto si es vida Ah, nuevo diálogo New dialogue I am able to wield Ergo They call me a listener Because I can hear Ergo I inherited the power from my mother Who hated it Called it the devil's power So I kept it a secret That I could talk to puppets Now you are the only one My voice reaches So I beg you Please save Krat Okay What is this? If it isn't my savior Glad to see you made it back in one piece my friend This is the butler The mayor And welcome to the house of Vanini I am master of Vanini's major domo Peltinella At Jocelyn, sir The house of Vanini carries only the finest in luxury merchandise I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance I am certain you will be able to find something that suits you, sir At the house of Vanini even priceless things have a price Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance New things? Advanced Crank Technique Crank Technique Crank Motivity Crank Si 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 Workshop Union Fiber Reinforced Liner Oh Electricity Blitz Grindstone Solo tiene uno Oh Oh Este es infinito Wow Wait A comprar A comprar A comprar A comprar A comprar A comprar Piercing Slash Benini Benini Two Ah Espera Quiero probar algo Atribute Purification No tengo más No lo habrá No lo habrá Sí, bueno Uh Last Resort Era azul lo que compré Yo recuerdo Espera Espera ¿Cómo se llama? Electric Blitz Grindstone Ah Ok 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 Si compré uno más de estos No Grindstone No abriso Grinder No ¿Como と ¿Como collar A Bed Quiero hacerlo esto de técnica Pero será después Grindstone Electric Blitz Grindstone No abrasive, Grindstone ¿Dónde está eso? Electric Blitz Grindstone Chain Esto ¿Cómo se usa? Equiped to a Grindr Ok Espera Equiped to a Grindr ¿Qué demonios significa eso? Assemble Weapon No 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 tengo idea de cómo hacer esto Supongo que vendrá después Tú Ya está Ya, ya está Ya tenemos un buen ángulo El ejército ha salido de recrues Mi amigo, te salvaste Bueno, todos nosotros Ah, pero escucha a mí No me ha salido de acuerdo con mis preocupaciones y no creo que incluso me ha introducido a mí Señor Lorenzini Venigni Señor Lorenzini Venigni Prince of High Society Que es porque ellos son uno y el mismo Just dos de los muchos nombres que he tomado en mis tres décadas aquí en la tierra No Alcá Desde que me crezca que conocimiento Venigni es su propia recompensa No No Te desafío en un modo tradicional No 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 Este es mi prototipo más nuevo, será seguro con vosotros. Es una caja de pincel que mantiene atributos especiales al pincel. Espero que lo pongas a buen uso. Ok. ¡Ah! Ok. ¡Oh, my God! ¡Desasco! Tiene un ego grande. También hay el cálculo adaptado para aportar a tus necesidades. Y, de verdad, este diseño es casi como una madre. Entonces, vamos a empezar con la que le hacen un poquito más fuerte, ¿sale? ¡ Primevo también lo agregaré, lo que los inventores brillantes llamen modularidad. Esto significa que será más fácil mejorar y recuperar, ya que podrás usar las partes en común que descubra. ¿Qué es lo que se llama Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama Puppet Frenzy? Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama 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 Puppet Frenzy? Puppet Frenzy? Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama Puppet Frenzy? Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama Puppet Frenzy? Puppet Frenzy? ¿Qué es lo que se llama 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 Puppet Frenzy? ¡Oh, wow! ¿Qué tal? Hay muchísimas mecánicas y apenas estoy entendiendo el combate básico You can craft with a Legion plug Flamberge Pandemonium Una mina? Wow Deos ex machina Ages Interesante, ok, ok ¿Qué es esto? Falcon Eyes? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Tengo que intentar esto ¿No tengo Legion plugs? High powered Ahhhh Tengo que conseguir esa chingadera Deos ex machina Agios Falcon Eyes Tengo Puppet String Fulminis Fulminis Ahhhh Switch coin stone No, esto está bien Eso sí, lo quiero probar Weapon durability Espana Flutter latin Es italian Pero... Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Creo que es porque es italian Todo el que trabaja aquí Es italian Pinocchio ¿Verdad? 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 Ohhhh Ohhhh Oh wow Ok Qué interesante Ok ¡Suscríbete! Quiero que haga este... ¿Por qué no lo hace? No, eso no era lo que quería hacer. No, you're right. The arms are... ...certainly Latin, but a lot of the things I've noticed... ...this game is... we're in Italy, man. That's where we are. ¡Suscríbete! ¡Fuís son! ¡Italiano! ¡Panimi, por nocini! ¿Qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Está extrañísimo esto? ¿Hay una explicación en algún lado? Time the enemy's attack correctly to deflect it and trigger a powerful attack. Ok. Ok. Quiero intentar eso con... con un enemigo. Teleporto Stargazer. ¿Dónde hay un enemigo que... que le pueda hacer parry fácil? ¡Aquí! We can do experiments in this area. We can do experiments in this area. ¿Dónde hay uno solo? Cuente de los alquimistas. No. Zkk. DGO. DPlivo de los... Hmm... A ver, ven A ver, ven A ver Bien merecido Cómo funciona eso No entiendo No entiendo Ven aquí Eso es un montón de delay A ver, otra vez acostumbrémonos a esto Bien 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 ¿Otra vez? Es muy tardado This takes way too long to be useful So I'm very confused Pepe grillo Wait Oh si la electricidad pegadora Ok ya entendí Ya entendí esa parte Pero lo demás este El parry de esta arma me deja todavía No lo comprendo en lo absoluto O sea el timing sigue estando muy extraterrestre para mi Es muy extraño They will slowly recover HP Yeah I've noticed that Continuamos por aquí Ah espera hay que hablar con Geppetto y la fregada no? Hay que ver si Geppetto tiene algo que Que nos quiere comunicar I wanna see if Geppetto has something to say Ah está escuchando música Que curioso Y la señora ¿Qué es lo que dice? People have no ideas Thanks for keeping me company What are you curious about? But lying I see you're here That means you can lie Your lives are a rare ability You're able to choose your own half Unbound by anything People on the outside are still afraid of puppets Lie to protect yourself and find your path I am an old friend of Geppetto's His son is like family to me Make yourself at home You're always welcome here at the hotel If you have any questions ask my butler Polandina That book reminds me Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Crot knows the story All because of someone who loved that story more than anyone else But this is strange I do not recall Who exactly was that someone? Ola, Geppetto Ola, Geppetto Ola, Geppetto Na, Geppetto Recuerdo que algunos pubertadores de Ergo se comportan según su voluntad, antes de la frenzía. Eso no era nuestra intención. No eran diseñados para actuar así. Pero si un pubertador empieza a actuar en su propio, ¿se significa que el pubertador tiene la voluntad libre? ¿O alguien más controla el pubertador? ¿Aquí hay algo? Nope. ¿Tenemos cuersos? Nope. Ni modo. Ok. Eso de swim. Ahora sí a explorar. Básicamente nos dijeron, no sabemos qué está pasando, averígualo y te dejamos a tu suerte. Eso es lo que yo entendí, me dejaron a mi suerte. Ok. Vamos para acá entonces. Ok. ¿Qué es eso? Eso explota, ¿verdad? No. Has to explota. Ok, let me see if... ¿Es eso un immedio? Sí. Ok. Ok, 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 ok. Ven Eso no es veneno Legion Magazine Permita Radiant Ergo Ok, ok ¿Hay más? No ¿Puedo hacer esto? Ah, ok Curioso Lama Oh, no Esto pinta mal Star Fragment Gemini's Iron Protection No sé ni qué hacen esos Pero bueno Nos enteraremos después, ¿no? Dos, tres, cuatro Deem Ergo Fragment No 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 Overheat Ok Malditos desgraciados Ok, ok, ok Tengo que encontrar una mejor manera de tratar a esos cuates Vamos Vamos pues So you seem to be on fire, yeah It's my least favorite status effect so far I can deal with being electrocuted, but being on fire is the worst And the place is full of these barrels So it's a bit stressful Of course, yeah Yeah, this is extremely part of the course for a game like this, you know Boom, 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 boom Vengan ¿Crees que haya gente haciendo speedruns de este juego? Seguro, ¿verdad? There has to be speedruns of this game Tira, bomba, 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 bomba Ah, goddammit Overheat Ok, sí Eso funciona bien Excelente Ok Big pipe This has to be a strength weapon Wow Ok, then Esto se ve bien Nos vemos bien Nos vemos bien Star fragment I wanted the back step Not that Hidden moonstone Legion magazine Ok Ok Jump scares Les digo Este es un juego de horror Dark moon Moonstone of the Covenant Excuse me Oh, no Oh, jesucristo Ok, ni modo Au Ok Au ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy aprendiendo a pelear contra esas cosas, I think I got the hang of this thing. Carrier amulet, increases weight limit. Oh, that's neat. Havel's Ring. Ese es el anillo de Havel de Dab Salsuno. Ok, ok, ok. Eso valió muchísimo la pena. Moonlight Town. Cloudy evening. No, estamos bien, vamos bien. I don't know what that is. ¡Wow! ¿Claramente, Pepe Grillo, claramente? Los títeres hicieron todo esto. ¡Uh! ¡Uh! Ya esto de un nivel excelente. ¡Aaah! Eso... es un poquito alarmante. ¿Cuántos hay? Un chingamadral. Ok. Just gotta ask how many there are and... What is he doing? Vamos por acá. Siento que es la mejor manera de hacer las cosas. Ok. Ok. Atribute resistance sample. Ok. Ampolleta de resistencia de atributos. Puccini, Paganini. Dolcini, Guevanna, Louis Vuitton. Subblade. Ok. Thermite. Prometo que dejaré de hacer eso tarde o temprano, pero mi... Mi yo interno no me lo permite. No fácilmente. ¿Esto qué tanto es? Ok. Creí que lo podríamos romper. Ok. Claro que hay títeres granjeros. Farmer puppets. Motherfucker. Every time. Siempre, siempre, siempre nos hace de esto. Esto no es raro. Esto ya es así como lo normal. Uber heat. Ok. ¿Esto es una escalera? ¿Qué hay atrás de mí? Tengo miedo. Ok. ¿Dónde? Crecen moonstone. Ok. Otro curse in moonstone. Moonlight Town Guide. Lowest place in the city. Pilgrims prepare for their journeys. Since Saint Frangelico met the one winged angel and founded the church, the Moonlight Town has become known as a place where pilgrims are lifted to the cathedral by pulley and prepare for their pilgrimages. Andres. Andres. Andres' reputation was at its peak when he was appointed a priest. At the time, Krat was only a poor country town. But Andres didn't mind and devoted himself to taking care of the people. They were saying that Saint Frangelico himself had returned. Moonlight Town actively helped the priestess' good deeds and always acted together as colleagues. The decision to accept the alchemist from outside to revive Krat was made in Moonlight Town. Uh-huh. Ok. Este fue como el inicio de la ciudad, básicamente. Este pueblito. Cable railways instead of pulleys, and the city of the future instead of a country village. But our virtues remained unchanged. Ok. Ok. Vamos muy bien. Excelentiminti. Y tenemos, este, materiales de... De mejora, entonces eso me... Eso me da mucha esperanza. Eh... Muere, muere. Ok. Legion Magazine. Ajá. ¿De qué lado se podría pasar? Creo que no hay manera. Creo que te tenías que caer sí o sí. Era opcional a huevo. Vamos muy bien. Tengo... Tengo preocupaciones... Solo eran cuervos. Ahora us get some crows, it's fine. Ajá. ¿Qué tanto hay aquí? ¿Qué demonios? ¡Jua! Ajá, lo sabía. ¿Qué demonios es eso? ¡Oh! Ok, ok. Fabled Catalyst. Ok. Ja, ja. Adiós. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Un cofrecito. Un cofrecito. Workshop Union Standard Corrosion Resistance Converter. ¿Resistencia a corrosión? Decay. Ah. Ah, hubo un Puppet aquí que levantó esto. Interesante. Un cofrecito. ¿Qué? Un cofrecito. No. No, no. 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 Oye, esto es preocupante. Tienes que demostrar su identidad. ¿Quién eres? ¿Tienes... un stalker? Interesante. Pensaba que todos los stalkers murieron cuando la Tierra de la Tierra se volvió. Como para mí... Yo soy tan bueno como muerto. Un peor que perdió a todos los que me amaba. No tengo derecho de parar a alguien tan determinado como tú. Por favor, estén seguros ahí. Por favor, estén seguros ahí. Y es porque aprendí el saludo en la fábrica. I learned that emote at the factory, so... I think it was even this one, right here. No, this is not the right one. Stalker's Green, where is it? It's probably Stalker's Promise. Ahem, ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight. Fascinating town, Moonlight. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I'm a kid, I'm a kid. Frangelico, wonderful saint, wonderful! Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of my beautiful crot. ¡Qué muchacho tan simpático! ¡Sí! ¡Era bien! ¡No ha hecho nada! ¿Qué? 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 ¿Qué d'you mean? Vamos a subir a nivel. Let's go unlevel, because we got a bunch of... We got a bunch of Ergo. I'm gonna keep upgrading my Rapier. So far it's been, like, super reliable. Hmm. ¿Tienes algo más? Welcome to Hout. Hmm. ¿Tú? La ciudad me preguntó. ¿Qué? ¿Path of Misery? Oh, God! ¡Qué nombre tan horrible! Lovel when it happens again, wants you to look at something and you're just like, huh? I think that's just Gemina being a horrible, horrible narrator kinda dude. He's likable, but he's not exactly good at communication. ¿Qué mini? Ooh. Look at that. Vivid Ergo. What is what? Okay. We're gonna find out what he was pointing at. ¿A qué se refería nuestro amiguito Pepegrilla? Hola? Okay. Um... No idea what those things are, pal. Approach with conscience. Gente con enfermedad de petrificacion. These guys are petrification disease. Uh, insane people. Yes, I am. Wow! Jesus Christ. Okay. Ah, debimos de haber mejorado nuestra arma. Pero bueno, eso será para después. Mmm. No queremos. Algo le pasó en la piel. Está enfermo, creo. Carcasses are weak to fire. That means their bodily fluid is also... Okay. Oh! Oh, en serio? Okay, okay, okay. Le voy a hacer caso a ese mensaje. I'm gonna listen to that message. Eh? Por si acaso. Attribute petrificacion ampule. Okay. Un pocheta. Dicen que son... Este... Debiles al fuego. Okay. Ahí va uno. Okay. No voy a esperar a que vengan a mi. I'm not waiting for them to come to me. That is just... I don't know how I can say it. I feel like I'm gonna die if I do that. Didn't know we were playing more like... Get over here! That's right, that's it. As he is. As he is. Get over here! No me gusta estar abajo. Okay. ¿Vienen? ¿Cuántos tengo de estos? Dos. Ok. Ok. Con cuidado. Aquí siento peligro. ¿Estás solo? Crucemos el puente. Claro. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Por qué no? No. No. ¿Por qué no? Right? This is the way it goes. Pero sí quiero explorar Eso que está ahí Y luego este puente Y luego Todavía no me quiero ir Quiero saber qué hay Lo quiero Hubiera sido muy malo Que pasara por este puente Ok, por ahí no se puede pasar Vale When San Frangelico falls And breathes his last breath The angels of God Will look after him Path of suffering What is happening What's their problem Wait Wait, their bodies Are strangely altered I don't know what's going on But keep those eyes Of yours open Record What's going on With that? Bien Ah Es la enfermedad de petrificación Te lo garantizo Es la enfermedad de petrificación Desperate sadness Huh Pray you who are exhausted and injured I think who is there Prayer Remembrance Fear swathing No Okay I had to try So I think they are diseased Chester Or maybe you mean Other proclivities Before they were diseased That was some backroom stock, you know, it's... That was some backroom stock, you know, it's... That was some fucking S.E.P. in there That was some fucking S.E.P. in there And embraces the same And the cold and the cold is forgotten What? What's this? Belford brick cartridge Okay No, Janjo, everything is fine I thought you were from the organization The organization What's this? No, 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 no. My name is Janjo I'm an alk... An alphi mist, okay? Yes, pharmacist i'm looking for the legendary gold coin fruit i was able to use medicine to slow the infection spread i have the petrification disease and i need a cure oh no sorry i ramble when i'm nervous read this it'll explain things faster than i can the kings knight found the shining tree on the rocky mountain ¡Ah! Cuban Recovery Whetstone, what? What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. 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 What the fuck? Ok. Vamos hacia el SCP. Claramente no nos queda de otra, ¿verdad? Oh, vamos a la SCP. No hay opción. O sea que los buenos no son buenos, claramente. ¿Disculpe usted? No hay opción. ¿Era una SCP? Star fragment. Carcass, body, fluid bottle? ¿Qué es eso? Carcass, body, fluid bottle. ¿Qué es eso? Hace damage. Esto se ve muy... Esto se ve peligroso. ¡No! 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 ¿Está bien? no ok jesus fu** Qué miedo Qué es esa chingadera, güey Ahora tres veces al mismo tiempo Así son estos juegos, güey No lo dudes, o sea, va a pasar algo así después Esta fue solo la prueba Esta fue la entrada para presentarte El enemigo, güey Así que lo dices de chiste Pero no lo dudes Qué demonios No sé qué demonios está pasando aquí Pero ok No, that is weird Voy a mejorar mis armas Devení mi machine Ok, vamos a intentar esto ¿Ya puedo craftar lo que quería? Quería craftar falconeyes Demonios ¿Te deseas de intercambiar esto? Ok Ah Sí Claramente Ya tenemos unos stats muy Claramente bien hechas Claramente bien hechas Creo que tenemos una construcción sólida Ahora ¿A dónde vamos? 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 Ah, ya me acuerdo A la catedral No, espera Son las 3 de la mañana It's 3 AM It's 3 AM I want to keep going But I should sleep So that we can do A long session tomorrow Instead of me waking up at noon Ok Me voy a dormir Para poder hacer una sesión más larga mañana Hoy no pude Porque tuve una reunión familiar Entonces llegué así como bien tarde Pero Mañana quiero continuar Y Mañana va a estar interesante Yo creo Porque hemos Desatado un montón de mecánicas Una de ellas Incluye al Este A este cubo nuevo Que quiero probar Quiero ver Qué tan bueno es el cubo Qué tanto hace Ah, huevo Hasta mañana Sí Um Have a good night to everybody Thank you for being here Les diré a todos ustedes Los que no han llegado In case you should sleep Sí, no Sí, te comprendo Yo también estoy igual Así que Nos veremos mañana ¿No? Haremos este No, espera Tenemos este Emotes ya Tenemos emotes chidos Espera ¿Qué emotes? Este es un saludo ¿No? Más o menos Ah, podemos hacer esto Ja Buenas noches Hasta luego Amén 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 Amén